Haciendo un total de 885 armas y diversos accesorios que no volverán a circular entre la población previniéndose de esta forma la comisión de delitos relacionados con el empleo de las armas de fuego tales como asaltos, con violencia, lesiones y sobre todo los homicidios vinculados con la delincuencia organizada.